¿Dónde vamos? A la playa Para el lago Vamos para el lago Hoy mañaneamos Porque si no mañaneamos Si no mañaneamos No hay espacio Son las 4 de la mañana El que mañanea Dios le ayuda El que mañanea tiene sueño El que mañanea tiene sueño Vamos para el lago El que mañaneamos El que mañanea tiene sueño 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 Conchicuate Conchicuate vamos Dice que lo van a abrir A las 5 de la mañana A ver si llegamos a ¿Dónde está la gente? Hay que desearme la gran cola Chicote ¿Sabe a quién de estaban las cosas? ¿Dónde estaban las cosas? ¿Dónde estaban las cosas? ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde están las cosas? ¡No, no, no! Chicote Chicote La de atrás La de atrás Si no pasa No hay agroa No hay agroa El envié a la cola Envié a la gran cola No hay agroa Aquí está una cosa Esa va Este es el primero El otro es más largo No había pedido No, después que cambiaron algo O sea que ya tengo más de años No hay agroa El otro es más grande El otro es más fuerte Este es el segundo Un peor Cochicuate Hombre Esto también es de mi Esto es el segundo Un peor Tienes algo que está pasando se pide el aire para que se se despide el loco aquí miro raro vivo vamos a raro pero aquí es pero para que vea raro porque me voy a llevar en cola del semáforo está la cola no hay cola ahí sigue adelante el semáforo está espérate aquí está rojo el semáforo espérate no 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 no